Vamos sobre el toque de sorpresa. Cuando el juego va un poquito apretadito, un poquito ajustado, entonces ustedes hablan con el manejador que ustedes se tienen que envasar con toque de sorpresa. En lugar de pegar hit, pues en ocasiones el pinche está muy duro, está muy difícil de batearle, entonces es más fácil, en lugar de batearle le vamos a tocar la pelota de sorpresa, primero con toque de sacrificio de sorpresa. ¿Y qué nos ganamos con eso? Porque al pinche lo sacamos de balance, a los pinches no les gusta que les toquen la pelota, menos de sorpresa, porque ellos tienen que bajar y agarrar y tirar un tiro muy largo, en lugar de tirar mal, provocas un error. El toque de sorpresa es así. Ustedes van a entrar a la caja de bateo, hacen un swing, fíjense bien por favor, hacen un swing hacia la tercera base, así, pero es para estar viendo si la tercera base está lejos. Hacen dos swinges y ya ven ustedes que la tercera base está lejos, y dicen, bueno, la voy a tocar por tercera, de sorpresa. Se pueden ustedes igual, como que van a batear, pero en bar lo agarran suelto, suelto, suelto. Entonces, ya el pinche ya va a tirar, ya va a tirar, y lo que ustedes tienen que hacer es hacer, el pie esté girado tantito, hacia atrás, muy poquito, entonces la van a tocar así, así, hacia tercera, hacia tercera. ¿Sí entendieron? Hacia tercera, y ya tocan la pelotita, y ustedes dejan el bate aquí, así, para que al queche se le dificulte para ir hacia la pelota. Entonces, ustedes van a correr durísimo. Bajan ustedes su cabecita, se agachan tantito y corren agachaditos, y se van a impulsar al llegar a la primera. Nunca se barran de cabezas, ni con los que es por levanta en primera base, no. Siempre que llegue es mejor llegar corriendo duro, duro, es mejor, se agarra mejor tiempo. Gracias.